La selección femenina de fútbol de la UDELAS participó en la gala de inauguración de la Liga Unidos por el Fútbol 2018, en la que seis equipos se disputarán la Copa. El equipo UDELISA está recibiendo el apoyo de las diferentes disciplinas con el fin de obtener los mejores resultados. Bueno, tenemos un equipo bastante sólido, tenemos unas muchachas con mucho talento y médicamente hablando, pues también muy preparadas. Ya las hemos evaluado, algunas que otras lesiones menores que seguro vamos a tener resueltas para el inicio de la Liga. Tenemos una psicóloga deportiva, la princesa Erika Matos, el doctor Samuel Guevara, el director de la clínica del CIAE, que apoya lo que es la parte médica. Tenemos a otro compañero, el profesor Antony Quirós, que también es psicólogo deportivo, pero también me asiste bastante en lo que es el equipo. El compañero Aliazar Quirós también, que es estudiante de física y de deporte de la universidad, que le ayuda con la parte de utilería, pero también hace lo que es la parte física del equipo. UDELA se caracteriza por ser la única universidad que mantiene un cuerpo técnico completo, incluyendo la asistencia médica previa, durante y después del torneo, lo que la ha llevado a triunfos como el de la Liga UPF, versión masculina, en el 2017. Bueno, la verdad es que nosotros sabemos que las mujeres, al igual que los hombres, tenían derecho a una plataforma donde pudieran demostrarnos los grandes atletas que son, y por eso es que se crea la versión femenina de la Liga Universitaria UPF, y no tenemos menos expectativas que la masculina, sabemos que las chicas son igual de capaces y que la van a votar del estadio. Me siento orgullosa de representar a la Universidad UDELA, ya que veo que cuento con un equipo fuerte. Las universidades que participarán este año son Florida State University, Universidad de Alta Dirección, Universidad Católica Santa María la Antigua, Universidad de Panamá, ISMUS Panamá, y la Universidad Especializada de las Américas, quienes esperan que con el apoyo de los diversos patrocinadores, la Liga sea un éxito. El decanato de vida estudiantil, a través de la decana de Isabel Caballero, es un gran apoyo logístico que nos da, y sobre todo el señor rector, el señor Juan Boco Bernal, que 100% apoya lo que es la parte deportiva del equipo de UDELAS. La UDELAS tiene un equipo comprometido y que se prepara para lograr su primer triunfo en una liga universitaria, con un semillero de jóvenes profesionales y apasionadas por el fútbol. ¡Gracias por ver el video!